Muy buenos días, soy Traxium y sed bienvenidos de vuelta a la serie con Castilla. Estamos preparándonos para la guerra contra Francia, que vamos a intentar invadirles principalmente por el sur, intentar dejarle sin costa, principalmente esta costa de aquí, y unificar nuestros territorios en Flandes con la provincia de Borgoña, que quizás sea nuestro objetivo más valorado, más ansiado y que más ganas le tenemos. Para ello nos estamos preparando antes, integrando Nápoles, y mientras tanto habíamos conseguido nuestra primera nación colonial, Empíreo, en la región colonial de Colombia. Estamos haciendo avances en África con nuestra primera región de la costa de Marfil, aunque Portugal nos saca bastante trecho y vamos a tener que tener mucho cuidado y mucha prisa también. Así que vamos a darle ya caña, estábamos esperando a poder comenzar la integración de Nápoles. No es bien acceso, creo, vamos a denegárselo, porque para soldar accesos no hay problemas. Eso. También intentamos tener un Casus Bellic con Toulouse, a ver cómo funciona el tema de la red de espionaje. Y ya sí comenzar la guerra con Francia. Creo que se me está olvidando algún ejército. Ah, vale, que está aquí arriba. Entonces tenemos por así decirlo unos 30 Casas aquí preparados para luchar contra Francia, 37 contando estos de aquí arriba, más la gente que traiga Austria, más la gente que traiga Aragón y la gente de Nápoles. Es un poco la idea de esta guerra. Entonces podemos quizá empezar a subir, uy, perdón, empezar a subir el mantenimiento. Es parece que sí que vamos a poder mantener al máximo, perfecto, sin perder dinero. Tanto estamos reforzando, hay que tenerlo en cuenta, son tres al mes extra. Y ahora en febrero, nace el colonialismo. El descubrimiento del nuevo mundo ha traído una nueva era, uy, no solo para los colonizadores, sino también para los colonizados, uy. Esto ha llevado a que se extienda los materiales y las técnicas en un gran cacho del globo, del mapa. Animales, nuevos tipos de medición, etc. Plata y enfermedades que se extienden a través del Atlántico. Los primeros pasos han sido tomados hacia una nueva economía, hacia una economía global verdadera. No sé cuántos, y nos dan 100, 100, 100 y 20 de cada, 20 de prestigio, más poder colonial. Y el, ah, el colonialismo ha nacido en Asturias. O sea que nosotros somos los que tenemos el foco perfecto. Esto lo cambia todo. ¿Vale? Y a partir de ahora aquellos que no abracan el colonialismo tendrán penalización de instituciones. Si nosotros tenemos el colonialismo ya, creo, ¿no? Sin gastarnos un duro, a ver. Sí, ¿no? Sí, ya tenemos el colonialismo abrazado. Y sin que nos cueste un solo dólar, creo. Uy, el dólar, un segundo. Nacimiento... Ah, no. No lo tenemos, hay que abrazarlo. Nos cuesta una pasta, así que hay que ahorrar. Vaya. El dorado. Seguirlo o intentar encontrar algo de valor real. Vamos a intentar buscar el dorado, ¿no? Estamos jugando con Castilla y hay que buscarlo. Joder, es súper divertida Castilla ahora, ¿no? Hay mil cosas, macho. Qué guay. Vale, entonces la idea es esa. Si Toulouse definitivamente viene a la guerra... Aplastarles el ejército. Y luego meternos contra los franceses. La prioridad es acabar con Toulouse, ya sabéis. Tenemos algún general bueno. El conquistador. Pero el conquistador está trabajando en sus movidas. Así que de momento no lo vamos a reclamar. El tema es que nos sacan una tecnología militar, por lo menos, quizá dos. Nos sacan dos, ¿verdad? No, nos sacan una. Así que hay que tener cuidado. Ojo, tenemos un montón de proyección militar. ¿Qué dice aquí? Somos el primer gran poder. ¿En serio? ¡Oh, yes! Somos la primera potencia del mundo. Qué guay. Aquí sí dice que somos la quinta, pero bueno. Es porque ahí no tienen en cuenta nuestros vasarios, probablemente. Vamos a empezar a integrar esto, que se me ha olvidado. Ya sé yo que se me iba a pasar. Integrar. Vale. 5 al mes hasta octubre del 13. Vale. Ahora va a avanzar un poco lento nuestra tecnología diplomática, pero bueno. Contamos con ello y con que merezca la pena, vaya. Cual quizá nos haga quedarnos un poco atrasados en algunas tecnologías, pero bueno. Vale. 5 de junio. Vamos a esperar un mes más. Vamos a bajar. 7, 28, 29, 30 y 1. Perfecto. Pues te quedamos la guerra. Uy, tregua con esta gente. O al final no están aliados. Oh, yes, ¿no? ¿No está aliado al final? Vamos a meterles la clima aún así por si acaso. Ah, que no tenemos provincia vecina. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cancelar esto. Entonces. Ya no están aliados. Pues perfecto. No nos vamos a quejar. Pues vale, vamos a esperar un mes más y empezamos a invadir Francia. ¡Al fin! Muchos tenéis ganas, ya lo sé. Bueno, y mientras tanto, seguimos ahorrando dinero en la medida que podamos para así cuando tengamos que abrazar el colonialismo, tener algo de dinero borrado. Tener que tomar deudas como otra vez. Podemos poner una cultura más, ¿no? Con 100 de poder diplomático. Pues vamos a integrar a los balones, seguramente. Ahora que estaré en paz, supongo. Vale, en septiembre vamos a darle caña. Quizá nos rentaría esperar tres meses más y integrar a los balones. Vamos a hacerlo. Nos pide acceso Portugal. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a dárselo, pero vamos que no... Llego más a esperar a eso. Dos meses más. Al final me estoy grabando tres capítulos de veces. Espero que no os moleste. Pero bueno, da un poco por aprovechar el tema mañana. Podría quitar las sombras, quizá iría un poco mejor el juego. Sin sombras. Tampoco es que me importe mucho el tema sombra. No me hace ni pum ni pam. Pues eso. Toulouse ha roto. Entonces yo no sé si les podríamos llegar a perpacización. Yo creo que sí. En el futuro. Pero no nos interesa mucho, la verdad. Vale, pues empezamos ya la guerra, aunque creo que no le vamos a apoyar al ejército cerca ni mucho menos. Viene Venecia, viene Bretaña. Bretaña quizá nos dé un poquito más de problema. Ahí levanto los fuertes. Uf, quizá con esto perdamos dinero. Haremos fuertes aquí, ¿vale? En la frontera. Pero de momento, igual nos toca perder un poquito de dinero. Llamamos a Austria, por supuesto. Vamos a por Gascuña, que lo tenemos cerca. Que el objetivo real es Borgogna, sobre todo. Vale, pues vamos allá. Hoy siempre me da... Mucho... Mucha... Joder, ¿cómo decirlo? Siempre me da un poco de reparo. El declarar la guerra a Francia. Ahora ganamos bastante poder militar. Quizá nos podamos poner a la altura de aquí unos años. No tenemos ningún... A nadie con asidio. ¿Podríamos atacar aquí? No. Hubiera sido lo suyo. Ahí va Austria. Esperemos que te llegue a más tropas. O al menos que acabe rápidamente con... Con Venecia. Mientras tanto, vamos a dedicarnos a asediar rápidamente. Nuestro objetivo es, al fin y al cabo, ganar asedios. Así que... Deberíamos tener superioridad numérica. Perfecto. Sí. Les doblamos en tropas, más o menos. De infantería. Y vamos a bajar un poco la velocidad para no liarlo. No puedo avanzar por aquí, ¿no? No. Nada, esperará que caiga ese asedio. Ahí van a pelear contra Austria. Seguramente Austria vaya a salir un poquito quemado. Nápoles empieza a subir. Por Italia. Perfecto. A ver si me echan rápidamente a Venecia. Ahí le podemos quitar dinero o algo. Y si no, pues que vayan aquí a pelear con Francia. La Francia hay que fastidiarla bien, ya sabéis. Bueno, aquí lo van a perder, obviamente. Tenemos muchas tropas, así que... Vale, no perdemos demasiado dinero. Ahí están creando tropas, los franceses, como siempre. Les cuesta, Dios de ayuda, perder una guerra. Ya lo sabéis. Y quizá podríamos intentar asedir algo por el norte, cuando avancen un poco los austríacos. Total, que asedir en estas provincias no me preocupa demasiado. Me preocupa más ganar el sur. Creo que lo considero la zona más importante. No me la quiero jugar a quitar algún... Ojo, que nos atacan ahí. No me la quiero jugar a quitar ningún tipo de fuerte. ¿Qué día llega? En el 6 de marzo. En otros el 12. Pero bueno, estos llegan en el 6 también. Ahí se va a notar la diferencia tecnológica bastante. ¿Deberíamos ganar? Uno así. Efectivamente. Ojo, que nos atacan todavía. Aquí estamos otra vez con el tema de los fuertes. Por estar atacando un fuerte nos comemos el penalizador como si estuviésemos atacando. Aragón, te podrías meter... Uf, esto puede que lo perdamos. Bastante factura nos está pasando el nuevo penalizador, ¿no? Como mola el diseño francés y nosotros tenemos un diseño ahí bastante feo. Bueno, no lo ganamos. Me da un poco de rabia, tío. Porque al fin y al cabo esta batalla la hemos perdido por el nuevo penalizador. Vamos a intentar avanzar por aquí un poco. También es diferencia tecnológica. Pero aún así le sacamos mural, le sacamos tácticas. Sacamos todo. Pero es lo que hay. Nos retiramos bastante lejos. ¿Qué es esto? Con la unión de Juan IV, Jan y Juana... O sea, como que la familia Juana viene de Flandes... Y ganamos un... Bueno... Isabel es la heredera del trono. Nos hemos casado con Juana... 5, 3, 6. Bueno, pues vale. Isabel me gusta. ¡Ojo! ¿Han quedado cores aquí? Sí. Vale, vamos a por estos... Rebeldes ahora. ¿Qué me dicen? Me ofrece una deuda. Vale, vamos a pillársela. ¿Por qué no? Espera. 17. Ah, porque estamos recuperando el ejército, claro. Vale, vamos a pillárselo. Nos viene bien dinero extra. Bueno, vamos aquí al sur a acabar con los rebeldes... ...y que no den problemas después... ...porque son nacionalistas. Tú pues, una reina bastante buena. Lo que pasa es que la heredera no tanto. No quiero perder la legitimidad. Conocimiento es poder o perder 10 de prestigio. Pues venga. Conocimiento es poder. No nos insultes, Portugal. ¿Qué te pasa, tío? Pa, 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 pa... Igual subimos esto durante la guerra. Sí se alarga mucho. Son dos años. No es tanto. 22 casas aquí. Le acaban de ganar a Austria. Ah, no, que tienen rebeldes ahí. Vaya. Estos quizá deberíamos subirlos arriba. O pueden llegar hasta aquí. Vayamos a intentarlo. Que ese sea su objetivo. Ojo. Vale, no. Creo que aquí nos la podemos comer bastante doblado. No nos venís aquí. Vale. Aquí acabo con esos rebeldes. Esta gente. Va a ser una guerra complicada, como siempre. Trae Francia, ya sabéis. Y llegáis hasta aquí. Hasta Brestia. Es que si me pueden asediar y si nos quitamos a Berencia de encima, es algo. Asimilación de nativos en Fernando Poe. Me gusta. Estamos también con dos colonias a la vez. Lo recordamos. Conquistado no se ha abandonado. Vaya. Vaya. Es muy útil tener tropas ahí en América. Vale, pues igual podríamos crear uno. Nuevo. Pero teniendo en cuenta que podríamos sacar pronto la tecnología. Y si le pedimos a la nobleza algún tipo de poder militar. Vale. Vamos a pedírselo. Lo siento, pero... ¿Os puedo dar dinero o algo? Venga, les doy esto. Por poder sacar la tecnología antes. Vamos, más que nada. Ahora sería en abril del 504. Nos hemos aplastado. No. Bueno, que vayan ya para el norte. O sea, que tenemos que matar bretones. Ojo. Me han pillado aquí, tío. Me puedo retirar hacia Austria. Perfecto. Muy cerca de donde quiero ir, además. O sea, de Brestia. Quiero decir, no es que quiere ir allí físicamente. Que también, pero oye. Mientras tanto, el tema institucional, ¿no? 60%. Pues me mola mucho que haya salido aquí, ¿eh? Que quizás sería más realista en el sur, pero bueno, allí tampoco está mal. ¿Y esto qué nos da? Por cierto, el colonialismo. Más valor comercial. Y esto es menos coste de construcción y de desarrollo. Bueno, está bien. Ah, vale. Ya está se dando eso a Austria. Vale, con calma con los franceses, macho. Mira, esto lo habíamos asediado. Qué lástima. Vale, ahora vamos a acabar con estos de Bretaña. Con suerte los podemos aplastar. Y estos que se recuperan aquí tranquilamente. Estaremos gastándonos un dinero en recuperar el ejército, ¿no? Medias se van. 13 al mes, nada más y nada menos. Vale, el tema es asediar Gascuña y esto de aquí. Sobre todo Gascuña, porque al fin y al cabo es el objetivo de la guerra. Joder, esto me va a levantar súper rápido, ¿no? Y ya está. Ahí está el Picardía. Eso es lo que ha durado nuestro asedio. Yo quiero asediar Gascuña rápidamente y nos replegamos. Pero el objetivo de la guerra solo. A ver, confío en acabar eso con Venecia rápidamente y ir a otra cosa. Centrarnos más en Francia. Vale, ya vienen hacia el sur. Me dará bien acercar estas tropas, ¿verdad? Aquí no están asediando ellos. Me da bastante rabia, ¿eh? El tema de los asedios, ¿verdad? De los fuertes. No me gusta nada. Es que, no sé, no le termino de ver el sentido. A ver, está bien, porque en teoría estás defendiendo y eso, pero, joder. Es que lo veo muy mal para nosotros. Bueno, nos metemos aquí. Vamos a poner este genetal también, por si acaso. Ifni. No, celotes. Ah, es que están convirtiendo aquí. Bueno, y van bien, además. Vale, nos han atacado al final. Vamos a intentar ir a Kaors. Ahora que están aquí entretenidos en el norte. Pero consigamos algo. Vale, estos asedios van muy bien. Perfecto. Uy, ostras, se me han atacado, tío. No me he fijado. ¿Cuándo han vuelto? 8 de abril. Vamos a ver que van a ser en Flandes. No sé si vamos a poder ganar esta batalla. Igual sí, ¿eh? Si yo estoy en planificador negativo. La sede de Flandes ha terminado. Así van súper rápido, tío. Igual tenemos que pillar de las sillas de cantidad, ¿eh? Y no me hace mucha gracia. Vamos a intentar defender por aquí un poco en montaña. ¿Qué? ¿What? Han debido ser de la fortaleza, yo creo. Pues ahí le han petado el ejército de Nápoles, creo. Gante. No. Vemos ahí, de momento, sí. Vale. Necesito que se recupere el ejército antes de hacer otro movimiento. Es que si los pudiéramos estampar en los Pirineos estaría bien. ¿Por qué siempre es tan dura Francia, tío? Yo es que flipo. Alucino siempre. El tema de la tecnología no está pasando factura, está claro. Pero bueno, es cuestión de tiempo levantarlo. Ah, bueno, ahora tenemos el planificador este de las instituciones de regalo. Así que aquí tenían 11k, ¿eh? Nada más y nada menos. Ojo. Vale, nos atacan en montaña. 2 de julio. Ostras, pues vamos a tardar en llegar. Solo menos uno por terreno. No tendría que ser como menos dos por montaña. Ah, son colinas. Ah, lástima. Me saletiran. Hemos ganado un rasgo, ¿vale? Dios, en serio. Otro préstamo, tío. Es que no me termina de ser muy útil. Vea, aquí ataca a Austria. Por lo visto, no sé con qué apoyo. Pero vamos a intentar dárselo. Que creo que no llegaremos. Y mientras tanto, a sediar aquí, quizá. Nada, yo cuento con echar a Venecia a la guerra, básicamente. Nada, nada. Venimos aquí. Estas son montañas, ¿no? Uy. ¿Me están bloqueando? ¿A mí? 20. Deberíamos poder con ellos. Con estos barcos de transporte, de combate y tal. Están aquí. Ay, mirad. Perfecto. Vale, tenemos que terminar alguna de estas. Esperemos que acaben rápido. Vale, pescado. Mola, ¿eh? Con todo el tema de... Con todos los temas que les sacamos. Y no hay forma, ¿eh? De ganar a Francia. Mira, ya me vuelven a atacar. Bueno, pues contra estos no sé si... No sé si vamos a poder... A nosotros el negativo. Me cago... Es que me cago en la leche, tío. Ocupo el franco cuando has bajado. Dame acceso, tío. ¿Cómo que transporte automático? Me cago en el acceso, ¿no? No entiendo. ¿Están afectando estos fuertes? Sí. Sí, sí. Vea que se están afectando. Qué duro, ¿eh? Es increíble, tío. Vale, me da paz. Vale, me da esta paz. 10% del incómeta... Y 300 ducados que me van a financiar la guerra bastante cómodamente. Vaya, vamos a acentrarnos en esta gentuza. Voy a pasar el defensor de la fe. Ojo que nos atacan. Bueno, si nos atacan en montaña, ni tan mal, ¿eh? Ok, me gustaría tener la moral más alta, claro. Tí, 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 tí. Bien, ahí gana a usted una batalla. Entonces vamos a intentar juntar el ejército mientras tanto. Ojo, que me ataca Kitty. De orilla no sale que vaya a haber batalla. Bien. Dios. Vale, estábamos la exploración. Dios, menos mal que hicimos 10 barcos en su momento, ¿eh? Acabamos de salvar el culo bastante intensamente. ¿Y qué está haciendo? Convirtiendo. Ah, no, está cambiando la cultura. Qué guay. Ojo. ¿En serio? Vale. Me siento si no hablo mucho, ¿eh? Es que estoy... ¿Qué? Tío, pues retírate de algún sitio, hombre. Dios, tío. Vaya paliza, ¿no? ¿Dónde se ha retirado? A tomar por culo. Vale. Pues vamos aquí a Pirineo. Bueno, mientras tanto vamos avanzando por ahí. No está mal. Gracias a Austria. Vale, eventualmente tendríamos que darle la vuelta a la tortilla. Pero, jolín. Me da mucha rabia. A ver, Aragón está por ahí de extinción. A ver, si nos quieren atacar, que nos ataquen. En montaña no me importa. Joder, viene un montón, tío. Nos están centrando en nosotros. A ver, que se coman ahí una buena exhaustión. ¿Cómo van de poder militar? Francia. Le queda todavía muchísimo manpower. Pero muchísimo. Para lo que es Francia... Gabón, están ya los portugueses malditos. Y esto va súper lento, ¿no? Está aquí, supongo. Sí. Cuenta daño. Bueno. Podemos estar rebeldes en... Particularistas de Castilla, tío. Y no me interesa mucho. Sinceramente. Esto lo tenemos casi a punto, ¿eh? Ojo. Ojo. No me interesa mucho, pero al primero va la tecnología, macho. Ahí está. Venga, tecnología 8. Llegamos, ¿no? Por favor, sí. Vamos a avanzar ahí un poco. Los otros aquí. Bueno, necesitaríamos ahora sacar un general. Que esperemos que saliese bien, claro. 18 traición. Mmm, sí, ha sido muy poco. Eso sí, nuestro manpower ya está en las últimas. Bueno, ahí está el ejército de Aragón también. Aquí parece que... Ah, no. Digo, parece que han ganado una batalla. Sí, yo creo que pueden ganarlo. Y la cosa sería intentar brindarle un poco de apoyo aquí a Austria. Entonces, quizá podemos venirnos a seguir aquí. Lo que pasa es que estamos dividiendo mucho los ejércitos. Bueno, ahora vemos. Quizá mantenerse en nuestra posición. Aquí tiene un montón de tropas. Y parece que va a acabar pronto ese asedio. Vale, creo que le empezamos a dar la vuelta de la tortilla a la guerra, ¿eh? Tiene aquí muchas tropas. Se acaba Austria. Este asedio está muy bien. Tiene un buen general los austriacos. Nargbon. Ascunha. A ver, ¿qué hacen los aragoneses ahora? Ojo, vamos a quedarnos por aquí. Vale, nos hagan un poco de inflación. Ya sabéis que no nos importaban las ideas que teníamos que coger ese evento. Y aquí hacen esos 15k. Vale, pronto podremos coger la de la autonomía, que está muy bien. Ojo, desorden civil, religión, fe. Bueno, se estarán convirtiendo las provincias. De momento no nos podemos centrar en eso. Lo mal que nos pese, ya sabéis. Acá han desaparecido 11k de Aragón. ¿What? Vale, hay movimiento por aquí. Vale, nos van a atacar ahí con prenezador negativo. Ah, no, no va a ser prenezador negativo porque estamos asediendo un fuerte. No le puedo pedir un general, ¿verdad? Sí, sí que puedo. Con 40 de tradición. Pues nos viene muy bien. ¡Oh, Dios! Un 4-5 que nos viene bajado del cielo, macho. Atacan igualmente, 26 de agosto. Sí, por si hay batalla. Pues esto debería ser un bofetón a los franceses, macho. Así nos hacen muchísimas bajas, ¿no? Enrique Gómez. Bueno, les hemos dado una pequeña derrota. Está bien. Vale, aquí parece que pueden ganar también los austriacos. Perfecto, 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 perfecto. Esto empieza a pintar mejor. Aunque tenemos que estar atentos. Es a no perder ninguna batalla, claro. No tiene asedio, es lo malo. Pero bueno, está súper bien. Lo malo es que nos vayan a ser rebeldes, tío. Vale, ahí hay muchas tropas, cuidado. Importante acabar este asedio. A partir de aquí no deberíamos de ceder ya posiciones. Vale. Ojo ahí, Castilla. Llegó Aragón. Llegó Austria. Intercaetera. No vamos a pillar la otra de momento. Vale, no te podemos ayudar ahí, amigo. Pero parece que no va a reforzar, ¿no? El francés. O vale. Oye, pues otra derrota. Y la idea aquí sería fastidiar bien a Francia. Como en todas las guerras contra Francia, vaya. Llegamos ya a media hora de vídeo. Pero... Esto está muy interesante, ¿no? Lione. Vale. Importante que acabe este asedio. Yo creo que con eso podremos terminar el capítulo. Con un montón de rebeldes, macho. Quizá deberíamos subir la estabilidad. Vale. Vamos a hacerlo. Sí, sí. Vamos a subir uno, aunque sea. Es que tenemos el Anres muy alto por el Wares Austin y tal. Tartarator de sillas en Colombia. Ahora deberíamos crear... Deberían crecer nuestras colonias más rápido allí, vaya. Anres aquí también, ¿en serio? No llegamos. Ah, no llegamos, pero por muy poco. ¿Y aquí? Ahí ha vuelto nuestro colono. Pero aquí sí que llegamos. Hay penizadores, lo malo. Ah, qué pena. Nos quedamos a nada, tío. No, no nos vamos a quedar a nada. Vale, perfecto. Hemos llegado al cabo. Perfecto, perfecto. Ya estará mi único objetivo. Vamos a subir aquí esto. Yo sí, mucho cuidado con los rebeldes, con alargar la guerra, ¿eh? Quizá debería bajar el Wares Austin. Bajo aquí, estamos aseando París. Cual me gusta, pero hay que tener cuidado. Porque aquí te están reventando, hijo mío. Vamos a esperar a que acabe el asedio, ¿vale? Estamos sin Manpower. Cuidado. 21 Castiel. No tienen tantas tropas, ya. Este creo que es su único ejército, ya. El tema Bretaña, allí sí que no vamos a intentar llegar. Creo que le daremos paz antes. O sea, la idea es... Recuerdo, Borgoña. Y estas dos para Aragón. 55% sería. Veremos si damos algo a Austria, que sería un suyo también. ¿Caerá París antes? ¿Hay narices? Francia, ocupado, Brabante. Bueno, mientras no sea un fuerte. Es que tiene cuatro cañones, ¿no? Sí, tiene un montón de cañones. Que ahí debe tener buen Wares Austin también. Este era otro Colón, ¿no? Vale, pero como tenemos el del Cabo, no está tan mal, ¿eh? Va, están creando... Sacando, yo diría, mercenarios un poco a muerte, ¿no? Vale, nosotros vamos un poco a nuestro ritmo. Podríamos llegar hasta aquí. Si el Wares Austin está muy alto ya, ¿eh? Ya lo sé. Nada, pero vamos a ir dejando por aquí. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Como siempre, Twitter y Facebook en la descripción. Así es donde adquirir el reuropo en el 64 más barato. ¡Chao, chao! Todosン, a ver. Te las le puse. ¡Vamos! Gracias.